Presentan transportistas propuestas para que sea reformada en lo general la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro. A nombre de los transportistas, Francisco Subieta señaló que el objetivo principal es poder tener un transporte digno para el Estado de Querétaro y que sea un ganar para el ciudadano y los transportistas. Pidió se deje de satanizar al transporte y se analicen realmente los temas que puedan eficientar el servicio. Entre las propuestas que presentaron está la revisión por lo menos cada dos veces por año a la tarifa, un ajuste a su salario, una revisión a las infracciones con criterios reales y que el robo del transporte público se considere como delito grave. Las peticiones creo que se puede nuevamente con la voluntad, como lo dije, en una sola palabra van incluidos todos. Una reforma general a la Ley de Movilidad, porque lo que les comentaba nos dejó muy mal parados hace algún tiempo. Por ejemplo, si se considera en la Ley de Movilidad una revisión, una revisión a la tarifa, pero es una revisión, más no quiere decir que sea una justa. En sus argumentos manifestaron que estas propuestas van en torno al alza del diésel, gas, el dólar, el costo de las unidades y el no aumento al salario. En este sentido, los legisladores, como el diputado Antonio Rangel, mencionó que por parte de su comisión y la legislatura analizarán las penas, mientras que el resto de los temas continuarán analizándose. Es de mencionar que esta es la primera reunión de las que se estarán sosteniendo para sacar adelante el tema del transporte. La próxima está programada para el 13 de marzo a las 11 del día. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.